Cabello, ¿qué va a pasar con Zeus? Aguanta Zeusis porque puedes ganar el título, pero por lo pronto no me la tienen aquí con este, estos dos antebrasazos que le dan y ándale las, ahora sí que el destrozacar a mi querida, a Carlita. Ay no, no vayas a decir Mendoza porque siempre quiere decir la llave antes de que sea, espérate a que la haga, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, dilo. Ahí se está rindiendo Zeusis, qué potencia.